ahora vamos a ver mango en un bote de 10.000 litros a un 5% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto se sabor real a mango lo tengo aquí joder con la desde luego el olor es a un mango dulce bueno fabricante nos recomienda entre un 4 y un 6 de porcentaje yo lo tengo aquí vamos a probarle yo no sé si es que ha acertado yo con los salomas pero este está también de 10 madre mía es el sabor auténtico cuando cortas el mango y lo comes y es que es el mismo mismo sabor es un mango dulce tiene un pelín pero muy no casi no se aprecia de de acidez es que está de 10 mucho mejor que el sweet mango mucho mejor que el mango de flabora distinto el sabor al mango de inagüera es totalmente distinto esto es un mango dulce el de inagüera no es tan dulce el de inagüera no es bastante más potente en sabor pero es que éste está de 10 madre mía otro para la cajita de alquimia os lo aconsejo amo porque es que es un sabor alucinante y ya os digo a mí no me patrocinan esto los compré yo los compré yo y en serio me están gustando mucho mucho los aromas de hoy forma y no es tontería y calidad precio bastante bastante bien